... Esta mañana tenemos la bienvenida de por qué Arduino y lo que viene a continuación es la arquitectura de Arduino el ID de Arduino la parte de programación programación con Arduino algunos comandos, vamos a hacer una revisión de comandos bien, entonces vamos a empezar con esta parte de la arquitectura esto es lo que ustedes tienen que es un Arduino 1 revisión 3 tenemos el conector USB en esta parte tenemos una interfaz de programación que digamos que sería esta parte, ustedes la tienen aquí y la tienen aquí y esta digamos que es la forma en que tú puedes programar, la forma más rudimentaria entre comillas en la que te puedes comunicar con un Arduino este es el procesador ACMega328 para este para el Arduino que ustedes tienen y 32K en Flash 2K en Nipoam y todo eso ustedes pueden ver esos datos ahí en en internet y aquí tenemos un cristal un usador de 26 MHz todavía no entra en la parte electrónica ahorita estoy diciendo descripción solamente ¿sí? entonces bueno tenemos un circuito controlador del USB y tenemos diferentes componentes pasivos cuando entremos al diagrama al esquemático voy a hablar de ellos en particular tenemos un MOSFET tenemos nuestro conector porque al vivo puede ser alimentado por medio del cable USB o puede ser alimentado por esta parte con un eliminador o a nadie le pudiera implementar por ahí alguna batería etcétera ¿no? o pila y ahorita que veamos nos va a revelar mucho más siempre el diagrama eléctrico bueno entonces tenemos algunos capacitores circuito de protección circuito de de entrada decíamos tenemos este es el corazón de todo el arduino el que pinza el que ordena el que manda ¿no? el que es el que programamos es una ADMega de la familia de los AVR esta es una versión diferente la ADMega ha trabajado bien con AVR yo sé que ¿quién decía que era del Poli? algunos en el Cine trabajan con AVR hay un curso de AVR ¿no? ¿nadie lo toma aquí? ¿lo he tomado? de AVR bueno aquí es es como que represento a su primo ¿sabes? es una versión diferente y bueno tenemos entonces estas partes decíamos que son para programar tenemos el botón de reset y tenemos algún diodo esto sería aquí tenemos fíjense aquí tenemos ¿cuántas? me pueden decir pregunta número uno ¿cuántas entradas analógicas tenemos aquí? esas son las entradas analógicas y ahorita voy a decir que es analógico oiga pero me está diciendo que me va a explicar sí el mundo que vivimos el mundo real es analógico le decimos le decimos que quiere decir que la temperatura ¿no? o el calor el frío y lo digital es bien aburrido porque nada más es uno y cero uno y cero alto y bajo cinco volts cero volts que aburrido ¿no? pero ¿cómo ha cambiado nuestra vida? entonces eso es lo digital y lo analógico es lo que nosotros podemos percibir entonces aquí tenemos entradas analógicas quiere decir que si son entradas solamente va a recibir va a entrar algo aquí analógico que puede ser temperatura que puede ser un voltaje etcétera lo vamos a ir bien o luz pero no así como como lo estoy diciendo que entre luz sino por medio de un sensor ¿sí? vamos a recibir voltajes y luz que se convierte en voltaje por decirlo de una forma y todo eso entonces bueno ¿cuántos son aquí? seis luego aquí tenemos algunos puntos interesantes como lo que es el gene de ground en inglés o tierra siempre estaremos con el la utilizaremos tenemos el vein poco a poco lo voy a ir explicando cada cada terminal tenemos una alimentación de cinco volts que sale aquí de Arduino de 3.3 el reset el IORF y tenemos la REF aquí de este lado este es un va a haber un momento que les voy a platicar para qué significa el AREF es para tomar voltajes de referencia a veces me convendría en vez de utilizar los cinco volts yo prefiero utilizar menos entonces ese terminal me va a ayudar ¿sí? para cambiar la referencia de voltaje a lo mejor por alguna aplicación no me conviene los cinco me bajo a tres o a otro valor ese terminal me va a ayudar ¿sí? a REF luego viene esto que es un protocolo no es exclusivo de Arduino como muchas cosas no son exclusivas de Arduino ustedes probablemente han escuchado también de este tipo de programación en circuit esta pues se ocupa también en otros dispositivos para otros controladores no es exclusivo de Arduino así también aquella el clock y el data también es una forma en que te puedes comunicar con Arduino después lo vamos a explicar ¿sí? se puede utilizar pero bueno todo esto ¿cuántas son? de aquí a acá me platiquen de hecho de 0 a 13 tenemos 14 entradas y salidas digitales arriba tenemos lo digital y ese fue tenemos en la parte de arriba tenemos la parte de entradas y salidas digitales y en la parte de abajo tenemos lo analógico lo que va a entrar ¿no? arriba puede entrar o puede salir quiero decir eso arriba entra o sale abajo solamente entra ambiente este ya se conoqué es un pequeño resumen donde te dice que uno aquí se conecta a la fuente de alimentación aquí ya te especifica si es un amplificador operacional ¿sí? de este tipo decimos que si tú quieres conocer cómo funciona dónde se compra lo puedes hacer porque todo esto está disponible ¿no? es la bondad que tiene el Open Hardware entonces si tú quieres conocer dónde comprar este capacitor dónde este cambiarle el diodo el capacitor lo puedes hacer y obviamente pues aquí está un Atmega el 328P en específico así es estas son sus especificaciones de Atmel que es el es el fabricante aquí tenemos un regulador de voltaje o de caída de voltaje este es un MOSFET canal P ahorita se va a ver más clarito en el diagrama para los que conocen de electrónica esto es un MOSFET canal P y tenemos un también aquí tenemos un fusible tenemos aquí el controlador de OSB que yo les decía nada más que pues aquí ya está en bloquecito y tenemos el el quadsop había dicho en CESON 16 MHz el oscilador tenemos un regulador de 3.3 volts y otro 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 cristal de 16 MHz porque este es para el Atmel el 328 el microcontrolador y este trabaja con este está muy curioso porque ahorita que veamos los diagramas van a ver que aquí es lógico es muy grande el microcontrolador y se ve más chiquito el cristal y este es aquí es al revés aquí es muy grande el cristal y aquí es más chiquito el controlador de OSB ahorita lo van a ver en el diagrama está muy curioso esto tenemos los LEDs la ubicación de los LEDs más diodos otro diodo ya de protección la interfase el USB y bueno esto es un circuito de protección infusible miren ahora veamos el diagrama LED para quienes les gusta esto y quieran apuntar lo que ustedes gusten ven aquí está indicada ya muchas cosas esto es realmente arduino es así como va a trabajar miren vamos a empezar por este lado ¿qué es todo esta pelaraña? no bueno aquí tenemos el conector de USB a lo mejor ustedes no lo cansan de apreciar pero esto está disponible en la página de arduino en Schematics ahorita vamos a darnos un tiempecito al rato para navegar sobre la página de arduino y decirles donde van a ubicar cada cosa aquí tenemos el conector de USB y aquí en esta parte ya no me deja ver pero aquí dice X USB USB BCC y aquí está ahí dice USB BCC quiere decir esa línea es la que da la alimentación vía USB así es como leemos el diagrama y a donde va tú conectas el cable y esa línea la línea 1 de este conector es como interpreta ese diagrama va hacia el MOSFET canal P de acuerdo al diagrama eléctrico ¿si? va hacia ahí recuerden que el arduino pregunta de cuantas formas lo podemos alimentar la parte de arriba es la parte donde tenemos a donde llegan directamente los voltajes de alimentación ahí está para el USB y donde oye ingeniero y donde está la parte donde está la alimentación donde está el conector es el externo ese es el que está ahí que dice X2 en ese conector ustedes colocan el adaptador o lo que sea con 5 volts o 7 volts por este conector entra a un aquí lo que tenemos aquí enfrente o en esta parte es un regulador de voltaje ¿qué hace? bueno cuando quieres alimentar con algo que no se ve este regulador de voltaje tiene un margen de caída de voltaje si yo le si yo le pongo 6 volts ese regulador hace que caiga el voltaje entre 800 mili 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 y 1.2 volts ¿qué quiere decir? que si tú le pones una batería justita o dos baterías no, es que si son 5 bueno, sí pero ya se descargó y acuérdate que alguno trabaja al menos con 5 pero este va a tener una caída entonces si tú le metes lo que es más acuérdate que debe haber una caída por eso probablemente no prenda ¿se lo explico? hay que tomar en cuenta que va a haber una caída de voltaje ahí en el punto rojo en los 5 volts que es la salida de ese regulador de voltaje aunque Arduino está interesantemente diseñado al utilizar estos dos bloques que son como moraditos o rosas que son amplificadores rail to rail los electrónicos rail to rail lo que entra casi igual a lo que sale un amplificador de ese tipo ¿lo ven? entonces tenemos dos porque obviamente pues tenemos para una para un tipo de opción y para otra entonces esta parte es lo que tenemos arriba tenemos entonces que si identificamos dos que son dos amplificadores oponacionales rail to rail y la especificación si ustedes la quieren conocer es LMB 3581 ustedes lo buscan si quieren más información sobre entonces luego tenemos en esta parte reguladores yo hablaba de aquel regulador de voltaje o ustedes van a encontrar en la bibliografía electrónica en National en Instruments que los fabricantes de componentes electrónicos hacen mucho algo que se llaman los LDOs LDO que también son otro tipo de reguladores entonces estos LDOs se empezaron a implementar y se empezó a reducir la electrónica porque con uno de estos yo puedo alimentar diferentes puedo ocupar su voltaje para alimentar diferentes circuitos pero además no se van a calentar también la disipación es este de calores está bastante bien o sea está muchas características muy interesantes que tienen estos circuitos LDOs y si ahorita abriremos bueno a lo mejor más por tiempo no lo hacemos pero luego me gusta hacerlo abrimos un teléfono y verán y les identificaría componentes que si ustedes los ven en Arduino son muy parecidos los más pequeñitos principalmente pues los grandes no porque ahora es tan alta la integración que por eso ahora tenemos teléfonos como el V3 de Motorola que se doblaba y tarjetas muy chiquititas teléfonos que casi de aquí no te los pones o casi no se ven porque es muy alta la integración a nivel fabricación pero bueno todo eso tienen todo esto lo encuentran en la electrónica actual en los diseños de dispositivos actuales entonces bueno los puntos en rojo para que ustedes porque ustedes van a ver tienen disponible lo pueden hacer ahorita aunque aprecio mucho que estén poniendo mucha atención que no después lo hacen pueden identificar yo puse bueno aquí en rojo están los 5 volts pero en ellos donde ustedes se encuentran un punto rojo muchachos es la alimentación para ese circuito todo lo rojo ya está seleccionado todo lo rojo son 5 volts o el voltaje quiero decir de alimentación en rojo luego pues ahí ya identificamos unos en rosa los de 3 volts este pero bueno estamos haciendo simplificación estoy explicando algunas cosas nada más pero también Arduino maneja un voltaje de 3 volts entonces se está identificado con amarillo 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 a la parte a donde se asigna ahora es generado y se asigna a cierta parte entonces por ejemplo que tenemos el controlador es lo que le digo miren aquí está todo invertido este es el controlador de OSB si yo le dijera a alguien que está perdiendo por primera vez electrónica dime no me ha pasado dime cuál es el procesador señalan el procesador en ese diagrama cuál creen que va a señalar el ANMEGA 328 es este el que está chiquito ¿no? este es el controlador de OSB y aquí tenemos un oscilador que quienes conocen electrónica este es un oscilador tipo Colpitz que ya es estamos hablando de electrónica de radiofrecuencia y bueno llega a tener aplicaciones en radiofrecuencia pero también se aplican en este caso microcontroladores que es un oscilador de 26 MHz que es acompañado normalmente por dos capacitores y la diferencia en que ese capacitor se vaya a fuga o se hace daño y se vaya a fuga o esté muy bien pues es que por ejemplo en un teléfono es que la hora se te atrase o se te adelante en los TDMA ahora no porque ahora se maneja diferente pero antes pasaba si era un problema de oye pero salí de mi casa y lo programé y lo puse a la hora del observatorio y después se quedó atrás es porque se dañó un capacitor se fue a fuga y tiene una función para los que son electrónicos una función de transferencia ¿han escuchado eso? función de transferencia de los electrónicos ¿verdad? una función de transferencia quiere decir que tú puedes jugar con el valor de alguno de estos y te da resultados diferentes ¿no? en el dominio de la frecuencia entonces esos son los digamos los efectos pero siempre debe haber un oscilador en un dispositivo de esos para meter todo en tiempo quiero decir al final de cuentas entonces hay uno para hay uno para el controlador y hay uno para el dispositivo controlador de USB nuevamente tenemos LEDs tenemos inductores de núcleo de ferrita y esta parte vamos a encontrar en teléfonos celulares en cualquier dispositivo en un reproductor si tienes conector a USB seguro vas a encontrar dispositivos EMI que son contra interferencias electromagnéticas que protegen a los dispositivos contra interferencias electromagnéticas o vas a encontrar inductores con núcleo de ferrita para proteger contra interferencias electromagnéticas y todos los teléfonos tienen filtros EMI en el circuito del display porque es una forma de proteger dispositivos contra interferencias electromagnéticas ¿si muchachos? para eso están ahí y tenemos también varias torres también y diodos conmutadores cuando tú utilizas por ejemplo la interfaz ICSP cuando tú utilizas también o pasas el programa de un dispositivo pues lo que haces en algunos de los casos puedes utilizar diodos ¿verdad? que quede así diodos para conmutar ¿verdad? y también son en cierto sentido una protección esto es a grosso modo el corazón de esa tarjeta que ustedes tienen hay un límite para trabajar en Arduino que es 7 a 12 volts ¿si? que tú puedes utilizar ese voltaje y sin problema resolverías la cuestión que me estás planteando o sea no hay necesidad de que tú alimentes por dos lados sino que tú sencillamente subiendo voltaje Arduino es capaz de trabajar y soportar la carga que tú le estás poniendo al otro lado ¿si me explico? este es el resumen de lo que hemos platicado por sesiones tenemos la alimentación de DC ¿no? que decíamos hace rato o corriente directa o si tú le conectas una fuente externa un este una un ¿cómo se llama? fue el nombre un adaptador o estos ahí va conectado tenemos el circuito para escuchar entre la DC entre DC y el USB o sea él es el que decide si alimentas por USB o alimentas por DC esta es la parte ahí arriba y en esta sección tenemos la parte el circuito que tiene que ver con la entrada USB y el controlador USB tenemos los headers o lo que son las entradas y salidas los peines ¿no? que dicen y la parte de programación bueno pues aquí está la parte donde puedes programar y el reset la programación ICSP el reset aquí y aquí y tenemos por último las líneas de de RXTX que quiere decir datos que entran datos que salen recibes o transmites está en esta área y obviamente procesador y el cristal digamos que eso sería en bloques lo que vimos ¿verdad? estamos de nuevo enredar más respecto a esto de la electrónica bien ¿qué más? vamos a ver la página de Arduino Arduino.cc ¿verdad? vamos a abrirla todos entonces ahí tenemos lo que es lo que es en inglés ¿verdad? bien vamos a la parte de Download que es la pestaña 2 ¿verdad? vamos a ver hay una opción que les va a dar o seleccionan para Windows o para Mac o Linux bueno ahí tenemos entonces más o menos una pantalla así como la que vemos al frente ¿sí? bien vamos a examinarlo vamos a ver qué es lo que las herramientas que tienen por ejemplo pues como cualquier otro editor quienes han programado pues creo que para ustedes va a ser muy fácil muy familiar para quienes no nos vamos a tratar de que así sea también si tú quieres por ejemplo aquí una vez que ya lo abriste quieres uno nuevo te va a abrir un sketch los programas en arduino se llaman sketch ¿no? así como está escrito ahí arriba y si quiero uno nuevo entonces va a abrir uno de estos y yo puedo escribir aquí ¿no? sobre esto además yo les llamo siempre lo relaciono les digo con los teléfonos y este yo digo que tiene algo así como un texto predictivo pero quienes programan saben exactamente cómo se llama si yo por ejemplo quiero poner una instrucción por decir algo setup o loop ya me la identifica desde que la empiezo a escribir tiene un tipo texto predictivo ya para que escribas menos ¿no? así es entonces este de esa forma trabaja pero bueno si tú quieres uno nuevo abres uno ahí si quieres abrir uno que ya tenías por ejemplo este que vamos a ver al ratito le das lo que ya tengas ahí guardado en tu computadora un programita que hayas hecho le das en abrir y pues en esta parte abres tu el programa que ya habías hecho ¿no? entonces ahí viene la estructura de un programita que después lo vamos a revisar ¿qué sucede también? que si por ejemplo en esta parte de sketchbook te va a este ahí te va a poner una listita de todos los de los más recientes que tú hayas trabajado ¿no? programa para hacer este lucecitas para mi vestido ¿no? entonces ahí ¿no? ahí va a aparecer lucecitas en el vestido le das un click y abre ¿sí? ese va a estar después tenemos ejemplos es muy interesante aquí como este el equipo de Arduino ha colocado diferentes ejemplos ya nosotros los podemos cargar fíjense que ya en entrada ustedes van a ver ahorita cuando hagamos la primera práctica al ratito van a ver que este va a estar precargado un programa que se llama LED Blink o el LED parpadeante es un clásico pero que ilustra mucho yo vamos a ver ejemplos que nos ilustren mucho como vamos a poder seguir trabajando con Arduino entonces ahorita que conecten su cable y su Arduino seguramente ya va a parpadear un LED por ahí que es el LED 13 ahorita lo iba a comentar que la tarjeta Arduino tiene un LED donde está la terminal entrada y salida 13 a un edito hay un LED chiquitito chiquitito que si está lo puedes programar bueno por lo mejor parece que algunos servicios vienen precargado con el programa LED parpadeante y lo dirigen al terminal 13 entonces va a estar parpadeando siempre ese LED 13 está acompañado ese terminal 13 está acompañado de ese LED entonces va a empezar a parpadear bueno entonces miren aquí en ejemplos tiene basics los básicos y te da una lista por ejemplo aquí el blink que yo les decía si yo quiero abrir el blink le doy un click y me va a decir me va a desplegar el sketch que tiene ese las líneas de ese programa entonces este está en inglés seguramente todos están en inglés pero por ejemplo el líder de ustedes que es el más reciente le debería agregar más ejemplos aquí a la lista y entre ellos miren por ejemplo algo que surgió este año fue que Arduino ahora lo podemos utilizar para hacer llamadas telefónicas o para recibir llamadas o para enviar un SMS si tú quieres enviar SMS o recibir un SMS lo puedes hacer también con la tarjeta Arduino entonces aquí está bien sencillo agarra si dices pues quiero recibir un SMS le das aquí abres le das un click y aquí viene todo el estado uno aprende mucho recuerden que para esto de programar ayuda siempre uno aprende mucho cuando ve como programa otro y la idea es que así es como uno va a aprender el año pasado estuve en el Politécnico en el CIME ahí este grupo muy a todo de los chavos con los maestros y hablábamos acerca de que independientemente de la escuela muchachos del lugar y todo todos los problemas el problema es que el problema más difícil que la sociedad o que toda la sociedad humana enfrente va a ser más fácil si el cerebro conjunto lo resuelve de seres humanos entre más podamos aportar las soluciones mejor y aprendemos todos eso es lo que eso es lo que ahora debemos cambiar nuestro chip nosotros y pensar que yo no voy a ser Superman sino que es la suma del conocimiento un equipo arduino de varias nacionalidades diferentes conocimientos el cáncer el ébola cualquier problema que ustedes piensen en cualquier área del conocimiento será resuelto si nos unimos no es ni comercial ni nada pero es así y tú te lo has beneficiado porque también aprenderás y aportarás sentirás bien por eso entonces por eso yo en un principio les preguntaba de dónde venían nos damos mucho gusto que entre más diversidad ya es mejor y es más yo quiero invitarte que si tú tienes un problema de arduino o de cualquier otro en tu escuela o en tu lugar de trabajo le preguntes a lo mejor si eres ingeniero le preguntes a un contador cómo lo resolvería o a un químico o a otra a una persona de otra profesión porque tendrá otra óptica o otra panorama de problema pero es así ahora como se trabaja y se consolidan negocios como Google Yahoo y las grandes compañías como estas que hemos visto Sparform Adafruit y todas las que ustedes quieran Apple y son lugares a todo hogar de trabajo ustedes seguramente han entrado a esas páginas o han visto las oficinas cómo se trabaja es un ambiente cordial un gran equipo y se logran grandes cosas pero es por el trabajo multidisciplinario y el que todos quieran participar ya eso de ya eso ya quedó en 1800 ¿no? cuando la revolución industrial y eso ya de que yo solito si lo repito muchas veces voy a ser el mejor ¿no? en aquel entonces y bueno en parte estamos ya tienen todos el instalado ¿verdad? en aquel entonces pues es que se necesitaba que se hiciera lo mismo y más rápido por eso ahora la forma en que las escuelas están enseñando están cambiando porque nosotros ya no podemos seguir aprendiendo de esa forma ni ustedes ni yo ni mis hijos ahora se sabe que aprendemos cuando jugamos cuando nos llega a los sentimientos el conocimiento y uno aprende muchísimo si usted suelta yo lo sabe de repente una pregunta es para que la disfruten no lo sabe para que se sentice mal sino para que se sienta que estamos como amigos ¿no? como compañeros si nosotros disfrutamos el aprendizaje aprendemos si yo le pregunto ya se fue Pepe José Luis ahí está que es casado ¿cuándo te acuerdas el día que te casaste? la fecha de ese día y es más te la voy a poner todavía más fácil José Luis qué bueno que no está cuando fue el día que le diste el lugar donde le diste el primer beso a tu novio a tu novio el lugar donde en la escuela donde fue lo vas a recordar quien levanta su mano quien se acuerda en 1985 donde estaba o el 11 de septiembre donde cayeron las torres gemelas ¿se acuerdan ustedes donde recibieron esa noticia? ¿dónde estaban? ¿por qué no se te olvida? no te marca lo diríamos de que otra forma como que les estoy comentando está bien tu respuesta ¿eh? porque eso llega a la emoción ¡ah! qué gran descubrimiento no esto siempre se ha sabido pero los sistemas educativos por eso están cambiando no lo digo yo les recomiendo un libro de Sir Ken Robinson un inglés que se llama El elemento ampliamente se lo recomiendo fíjense que no tiene nada que ver con el Arduino pero es la forma en que estamos cambiando la forma de aprender Sir Ken Robinson El elemento y ahí habla de unas historias bien interesantes de gente que nada más encontrando lo que le gusta fue la mejor como Elvis Presley y Jillian Lynn la gran la mujer que desarrolló Katzi el fantasma de la ópera ¿no? entonces bueno vamos a continuar aquí regresando al punto del aprendizaje entonces ustedes disfruten este día muchachos hoy estamos aquí aprendiendo esto del Arduino y miren aquí tenemos ejemplos para GCM ¿qué tal si yo le pongo un shield Ethernet como el que les enseñé ahí le cargo ¿no? abro un sketch que diga eso conecto hago las condiciones que me pide el ejemplo lo conecto y adelante funciona un cristal líquido ¿ya vio por ahí? ¿era un cristal líquido el que traían ahí? ¿la pantalla un LCD ¿verdad? un cristal líquido hay tantas aplicaciones por ejemplo hoy estamos migrando de la televisión análoga a la digital pero también aunque va a tardar más de la radio análoga a la radio digital y por ejemplo ustedes han visto que se reciben los displays en los LCD se recibe ahora información de la estación el álbum el artista todo esto eso es modulación es parte de lo que ahora también me dedico el estudio de las modulaciones envío de información modulación 8BCB o CFDM son modulaciones muy complejas pero todo lo podemos relacionar si yo quiero a lo mejor captar y plasmar en un display e involucrar Arduino para ahora quiero desplegar la información de esa estación la información digital la quiero captar también lo puedo hacer muchas cosas se pueden hacerlo todo está relacionado entonces bueno ya para acabar si quieres cerrar no te gustó ya te quieres ir a tu casa cierras control más W te vas si quieres guardar lo que has estado haciendo le vas a guardar control S y así guardar como le quiero poner otro nombre más bonito ahí está imprimir preferencias bien vamos a otro editar cortar copiar hacer algo así como los archivos otros programas que hemos utilizado pero miren por ejemplo aquí que voy a herramientas quiero destacar esta parte donde ahorita todos vamos a trabajar y nos debemos asegurar que esté seleccionado Arduino 1 y depende de donde vaya a captar donde conecten su cable ustedes deben seleccionar si aquí le aparecen cinco puertos ustedes deben palomear donde está seleccionado el cable ahorita lo vamos a ver vamos a instalar el cable y en este programador aquí por favor colóquense vamos a ver más adelante esto en esta parte entonces bueno ya porque ocupé mucho tiempo en el comercial de la educación bueno esto es lo que quiero que ustedes conozcan una vez que ustedes salgan sus líneas escriban su poema así bonito de programa vamos a verificarlo si no nos equivocamos con verificar y aquí abajo hay una parte que dice compilando el sketch lo va a estar compilando y si hay algún error en la sintaxis o en algo que escribí me lo va a indicar pero con esto hay un sketch con verificar compilar ahí sería la revisión si muchachos eso te lo vamos a hacer este ejercicio preguntas hasta aquí son las opciones que vamos a ocupar de entrada de ADE ¿si? bueno entonces ahora si muchachos vamos a les voy a pedir que por favor tienen memoria su USB así es como vamos a trabajar esta tarde antes de empezar un ejercicio les voy a pedir su memoria USB para este unas dos o tres una para esta línea otra para esta línea que serían uno dos tres cuatro y pasan los archivos que yo les voy a con gusto les voy a ir compartiendo lo ponen en su computadora ¿sale? les voy a pasar los drivers o no sé si ellos pueden descargar los drivers para el cable USB por favor verifiquenlos si no aquí yo los traigo vamos a hacer la instalación del cable es lo que viene ¿si? y toda la tarde vamos a estar haciendo programitas ¿sale? vamos a trabajar con el kit y los que trajeron componentes también como por supuesto bueno entonces por favor verifiquen ahí en download debe haber una parte de drivers ¿no? por favor verifiquen drivers y vamos a descargar los drivers otro código nos va a pedir ¿no? ¿ya se lo prendieron? ¿se vieron cuál era? ¿no? aparecen los drivers y ah son y ah din do Gracias. 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 Gracias.